hola familia regresamos con un vídeo donde les voy a explicar sobre los eventos que vienen durante la semana de génesis muchos nuevos jugadores están preguntando cómo funciona esto espero hacer esto en menos de 10 minutos vamos a ver si si puedo no les traduje las noticias hice este documento para ustedes los voy a dejar allá en el barrio como siempre en la sala de eventos de aplan con las fechas de cuando empiezan los los eventos si por ejemplo aquí ese de genesis challenge empieza el 5 de junio a las 9 am terminar el 9 de junio a las 9 am todo es tiempo del pacífico hay unos eventos donde uno se tiene que registrar otros donde uno tiene que pagar upex pero allá se los dejo también antes que se me olvide porque vamos a hablar sobre las carreras también este tenemos en la sala de tablero de carreras creo tenemos un documento donde ustedes pueden ir poner sus nombres para incluir el carro que tengan para que nos organicemos bien para las carreras de autos que vienen la próxima semana creo que ya para la clase 4 tenemos 23 miembros más que opción relevo y el chapo creo que incluyeron sus autos así es que vayan ahí a la sala de tabla de autos para que incluyan su nombre y así podamos ver quiénes tienen cierto tipo de auto para poder participar en esas cargas me regreso al documento el primero es el challenge de él del génesis toda la semana empieza el 5 de junio a las 9 de la mañana termina el 9 de junio a las 9 de la mañana tiene uno que completar estas colecciones y si le entiendo bien dice que tiene que tener tres propiedades en tres diferentes países estas colecciones se van a activar el lunes después de las 9 de la mañana al final del evento las van a quitar no nos vamos a quedar con estas colecciones y van a dar muy poquito supex pero para los jugadores nuevos esto va a ayudar muchísimo después tres propiedades tienen que tener tres propiedades en sudamérica y tres propiedades en europa esa es una que van a arreglar durante estos eventos a los primeros 500 jugadores que acumulen puntos esto es de acumular puntos van a recibir entre exploradores para poder por lo menos recibir aquí un explorador también van a dar lo que llaman el batch que se ve en nuestro perfil en nuestra fichita dentro del juego van a dar este batch de que participamos participamos y para obtener por lo menos el del nivel uno tienen que tener 300 puntos aquí están los exploradores que van a regalar a los que queden los en los primeros 100 de este tablero aquí están aquí son 50 60 70 80 90 y 10 más son 100 los que queden los primeros 100 van a ganar este explorador con esta guitarrita creo que es una batería y unas bocinas después cada día van a estar sorteando este explorador y van a sortear 300 exploradores de estos y si son 4 o 5 días cuánto van a hacer ahí como no sé 50 exploradores por día van a estar sorteando algo así pero es lo que nos podemos ganar también al por lo menos hacer un punto cada día el gran gran premio es el que tiene en primer lugar del tablero se va a llevar un boletito para poder llevarse este tótem tengo que ser un vídeo sobre esta noticia que hicieron pero esto lo que van a regalar este año el año anterior regalaron el primer carro génesis que sólo llevo un jugador que del nivel pro aquí está para participar en el primer periodo tienen que hacer puntos acumular puntos durante este periodo durante el martes y el jueves estas horas aquí está el segundo periodo estas son las fechas tienen que acumular los puntos que puedan para poder entrar al sorteo más que nada de estos exploradores y aquí está nosotros como juntamos puntos familia muy fácil cada día tienen que hacer estas actividades por ejemplo si hacen 3 cents al día acumulan un punto aquí el límite es solamente 3 cents si hacen 4 o 5 cents visitan otras propiedades ya no les va a contar entonces van a poder contar un total de 3 puntos cada cent cuesta un punto después visitar las meta ventures no hay límite cada vez que visitan un meta venture les dan dos puntos si van a hacer esto les recomiendo que busquen los meta ventures que como que tengan los fees más baratos y si los dueños de los meta ventures son inteligentes van a bajar los fees a lo mínimo de esa ciudad también dan 15 puntos cada vez que emitimos una propiedad nueva no hay límite que esto creo que esto va ayudar mucho a los tal vez a los jugadores grandes que tienen muchos upex porque si compro unas 50 propiedades así eran como 750 puntos creo cada vez que vendemos una propiedad nos dan 10 puntos solamente durante durante ese periodo de 24 horas el límite son 10 ventas desde 10 bien 10 ventas perdón para que nos dé un punto por venta después también podemos juntar un 10 puntos cada vez que alguien nos compra una de nuestras propiedades el límite son 10 compras de nuestras propiedades por periodo por 24 horas aquí si activan un tesoro estándar nos dan tres puntos no hay límite así es que los que nos dedicamos a cazar tesoros todos los días nos van a dar puntos por algo que ya hacemos tres puntos para cada vez que activamos un tesoro si compiten en un treasure rush nos dan tres puntos ahorita también vamos a hablar de ese evento no hay límite de cuántos puntos pueden acumular durante cada 24 horas colecciones igual cada vez que completamos una colección nueva nos da 25 puntos y tampoco hay límite competir en una carrera nos dan cinco puntos por activar la carrera solamente podemos hacer esto 20 veces por cada periodo de 24 horas entonces cuando serían 2 por 5 10 100 puntos por día tienen que tener un auto para poder participar en eso completar el tour también vamos a hablar de eso 25 puntos y el el scavenging hunt tenemos que hacer eso y nos dan 50 puntos aquí está bien todo pero sí el chiste de esto es que no tienen no tienen que gastar upex para poder participar especialmente si quieren ganarse este explorador que van a rifar cada día van a tener 300 de estos y para obtener un boletito con el simple hecho de hacer un cent cada día o activar un tesoro ya se ganan puntos boletitos para eso entonces ese es el primer evento el segundo es el del drift y trader eso es para ustedes que son buenísimos para comprar y vender este es el evento para ustedes empieza el 5 de junio a las 9 am a determinar 9 de junio 9 am se pueden ganar exploradores sparks y upex aquí hay que hay que hay que hay que terminar en el tab 200 entre los primeros 200 para poder ganarse este explorador y también si terminan en los primeros 100 van a poder ganarse cierta cantidad de upex y sparks y sparks pero siempre cuando terminen los primeros 200 se van a poder llevar este explorador que es lo que era una casita con instrumentos el siguiente evento es el treasure hunt que es como el rush ya lo cambiaron del año pasado el año pasado nos decían que ciudades iban a estar activas cada que eran cada tres horas creo pero ahora lo cambiaron empieza el 5 de junio y termina el 9 de junio nos podemos llevar esta bocinita ese explorador eso es lo que no entiendo aún aquí tienen lo que llaman el genesis tier por lo que le entiendo es la ciudad donde se va a activar los tesoros durante dos horas dice que va a aparecer dentro del juego en una ciudad diferente cada vez y va a estar activo por dos horas igual que rush por ejemplo hace dos días el rush fue en staten island sabíamos que iba a ser ahí estuvo activo por 24 horas aquí va a ser activo solamente por dos horas pero no vamos a saber cuándo lo van a activar ni en qué ciudad lo que dice aquí que si logramos localizar esa ciudad participan participamos y coleccionamos uno un tesoro dice uno de esos tesoros que automáticamente nos vamos a ganar esta bocinita explorador eso es lo que no entiendo con tan solo encontrar un tesoro en una ciudad del rush nos ganamos esta bocinita solamente nos podemos ganar una por este evento o cada vez que encuentre un tesoro en una ciudad diferente me van a dar una bocinita de estas la verdad no es lo que no le entiendo si ustedes piensan que es otra cosa déjenla saber en los comentarios creo que sería una forma muy fácil de ganarse este explorador simplemente al participar en un rush pero parece que es eso también acá dicen lo que no entiendo que si el evento empieza a las 12 pt entonces la primera ciudad se va a activar a la una hora después lo dice aquí que estos son los horarios donde se van a activar esos tesoros hay que estar pendiente a ver si en el barrio para que vean en qué en qué ciudades están apareciendo los tesoros también dice que estos tesoros actividades van a aparecer en una ciudad muy distante de donde salió el el otro evento de rush por ejemplo si salió uno en en manhattan por lo que le entiendo aquí la siguiente ciudad no va a ser ahí en en nueva york no será en brooklyn ni será en rutherford será en un lugar muy muy lejano porque quieren que otros jugadores o jugadores pequeños tengan la oportunidad de participar de ganar los premios pero no sé está yo pensando que si estoy en londres salió en londres la hago ahí y acá dicen que es que este la siguiente ciudad va a estar muy lejos de londres me voy a manhattan tal vez o me voy a dallas ahí voy a estar a mitad del mapa y si el tesoro se activa en buenos aires creo que me tardo una hora en llegar de dallas a buenos aires y si me da tiempo de participar en ese rush en buenos aires y de ahí me regreso a dallas otra vez por si el siguiente tesoro se activa en los ángeles o se activa en porto creo que si me daría tiempo viajar aquí están las recompensas que los jugadores van a recibir al encontrar un tesoro pero 5000 upex más el explorador será que son tesoros especiales con el explorador igual como los otros rush un cofre gris nos da cierta cantidad de upex dependiendo de la ciudad y los especiales dan esta cantidad de aquí aquí están los premios para los que queden los primeros 50 cuántos sparks y cuántos upex van a dar dependiendo del nivel de la ciudad aquí están 1, 2, 4 y 5 1, 2, 4 y 5 o también va a haber un tablero donde va a contar los puntos de cada vez que uno encuentra un tesoro me imagino que encontrar un cofre es un punto a los primeros 50 se van a ganar upex sparks y el explorador este si quieren en los últimos 50 se ganan 5,000 upex más .01 sparks no explorador así es que podemos ganar los dos exploradores si participan en todos los rush y quedan en los primeros 50 se van a poder llevar este explorador y si encuentran un cofre especial creo de esta bocinita se pueden llevar este explorador también como el rush normal nos podemos llevar upex sparks pero también ahora podemos llevarnos otro explorador la bocina y si quedan los primeros 50 del tablero general van a poder ganarse estos upex sparks y ese otro explorador hay que estar participando en todos los rushes para poder quedar aquí por lo menos en los primeros 100 ok ese es el otro después están los de los autos lamentablemente tienen que tener un auto para poder participar en esto comienza el junio 5 12 p.m. p.t termina el 9 de junio a las 11.59 a.m. bueno esto va a estar un poquito complicado porque primero tienen que tener un auto tienen que saber qué clase su auto en qué clase está si clase 1 2 3 y 4 clase 1 son los deportivos por eso les enseñé la lista al principio para que pongan su nombre y nos podamos organizar en el barrio pero lo que tienen que entender es que pueden participar de cualquier clase siempre y cuando tengan cualquiera de estos autos y el lunes de lunes a martes solamente podemos usar esta este circuito de las 12 p.m. tiempo del pacífico hasta el siguiente día junio 6 11.59 p.t si quieren tienen un auto y quieren juntarse esos puntitos del genesis week hablamos al principio creo que daban 20 20 o 5 puntos por carrera creo que eran 5 si hacen esto 20 veces el día de el lunes van a poder ganarse 100 puntos lo más difícil es poder encontrar jugadores que tengan un auto igual que nosotros de la misma clase si hay 2 de la clase 2 y 2 de la clase 4 no va a contar esa carrera por eso hicimos ese documento la directora O'Gasse nos lo recomendó ya lo hicimos lo tenemos ahí para que podamos organizarnos y decir voy a voy a el día martes voy a hacer el de la clase 3 veo esa lista ese tablero y veo que hay 3 4 miembros que tienen uno de estos autos les mando un mensaje y les digo pueden entrar en unos 5 o 10 minutos y a ver si activamos una carrera que nos podemos ganar si terminan en los primeros 5 4 lugares perdón de cada clase se pueden llevar entre UPEX SPARKS y un CAR estos que están acá es lo que se pueden llevar familia tienen que terminar tienen que terminar en los primeros 4 los primeros 4 de cada pista en cualquiera de estas clases que están acá es lo que tienen que hacer por eso hay que seguir compitiendo compitiendo si llegan a ganarse uno de estos CAR ya no se pueden ganar otro los siguientes días entonces lo bueno que pusieron un límite una vez que alguien gane uno de estos ya no califica para los siguientes eventos para ganarse los CAR tienen que quedar en los primeros 25 de su clase para poder recibir UPEX y SPARKS por lo menos y si quieren el carrito el CAR tiene que quedar en los primeros en los primeros 5 si son 1 1 1 y 2 y son 5 una vez más el documento lo tenemos allá en el barrio en la tabla de de autos en la sala de tabla de autos para que puedan poner su nombre y nos podamos y podamos organizarnos un poquito mejor y el siguiente es el TUR este va a estar muy fácil tienen que registrarse el martes y la registración termina se cierra el miércoles 7 de junio a las 10 am tienen que pagar 2000 UPEX este TUR los va a llevar de ciudad a ciudad se van a ganar .01 SPARKS lo que sí es que se van a tardar como 60 minutos así es que calculen entre 60 hasta 80 minutos lo que van a a estar ocupados con esto no hay prisa con esto son .01 SPARKS facilitos también piensen en lo que les va a costar todo lo de los viajes si pueden tomar un tren tomen un tren para que les haga más barato porque recuerden tienen 24 horas en sí para poder terminar este evento muy muy fácil yo sí lo voy a hacer porque es .01 SPARKS y cada SPAR cuenta el último es el scavenging hunt donde nos reunimos ahí en el barrio para ganarnos exploradores y nos van a dar pistas el último el último scavenging hunt nos ganó fue el día de las madres y nos ganamos un explorador creo que fuimos como 15 miembros del barrio que participaron y nos pudimos ganar ese explorador del día de las madres hay que registrarse empezando el miércoles 7 de junio a las 10 am cuesta 5000 UPEX para poder participar importante 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 que estén seguros que van a poder participar cuando comience el evento muy muy importante este es evento que tienen que hacerlo una vez que empieza para poder ganarse el explorador si no van a poder hacerlo es ahora en verdad les recomiendo que no se inscriban porque van a perder sus 5000 UPEX van a regalar este explorador a los primeros 200 jugadores que terminen el último evento del día de las madres solamente participaron como 163 jugadores como semana de génesis tal vez tengamos más de 300 jugadores participando en esto pero no sé dependiendo cuántos jugadores estén activos esa semana pero los invitamos a que vayan al barrio para que puedan participar ahí en la plaza mayor para que podamos resolver las pistas que nos den entre todos y nos podamos ganar otro explorador normalmente el evento se tarda no sé unos 10 15 minutos en lo que se tarda en terminar el evento y este tienen que estar en Londres para participar en este evento muy importante que esté en la ciudad correcta y no estén en la ciudad incorrecta en Londres ok luego este el tour va a ser en Santa Clara tienen que estar en Santa Clara ok pero en fin familia este documento se los dejo una vez más en la sala de eventos de Alplan allá en el en el barrio en la descripción del video está el el link del Discord por si aún no se han unido pero está la información con las horas y unas notas para que puedan entender de qué se trata el evento y no se olvide que tenemos la sala de tabla de autos y tenemos este documento en la sala de tabla de autos para que puedan poner la información de este auto así nos podamos organizar un poquito mejor y armar esas carreras para que nos podamos ganar uno de esos cards si alguien en el barrio se lo gana estaría buenísimo para que nos enseñe cómo cómo se ven esos carritos que acaban de sacar y bueno familia mis disculpas pensé que iba a ser rapidito el video pero creo que no no se les olvide dejar un like al video recuerden cuando lleguemos a los 750 miembros del canal vamos a arreglar tres propiedades en porto con construcción muchísima suerte en la semana de génesis que les vaya muy bien cualquier pregunta estaremos allá en el barrio para ayudarnos para que le podamos sacar ganancia esta semana que viene recuerden lo único que tienen que invertir en sí es su tiempo y si lo pueden hacer muchas veces nos podemos ganar algunas cositas gratis bueno familia que tengan bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso y nos vemos y nos vemos Gracias.